Hola a todos, bueno, como algunos ya saben, está por cumplir un año desde que comenzamos a trabajar como distribuidores autorizados y exclusivos de Paolo Soprani acá en Argentina. Entonces, en esta ocasión quería hacer un video de un unboxing para que puedan ver cómo llegan los acordeones nuevos directamente desde la fábrica en Castelfidardo hasta nosotros, cómo vienen, qué hay adentro de la caja, algunas cosas interesantes que vienen en este momento tan lindo de abrir una caja y sacar un acordeón que no fue tocado por nadie y que acaba de ser fabricado. Así que vamos a comenzar. Acá tenemos la caja, bueno, made in Italy acá obviamente. Esta caja pesa aproximadamente 15 kilos más o menos entre el acordeón, el estuche y todas las cosas que hay adentro. Así que bueno, vamos a abrir. Este es un momento muy especial, porque el acordeón que hay acá adentro es un acordeón totalmente personalizado, que quiere decir que lo encargamos con algunas características únicas, digamos que se salen de lo que es los colores o las características estándar de catálogo. Bueno, simplemente para darle un poco más de carácter, de personalidad y en cuanto al sonido y la afinación para adecuarlo a lo que es la música acá en Argentina, la música folclórica en Argentina, porque ya sabemos que los acordeones y sobre todo el tema del trémolo tiene muchas posibilidades, hay muchas variedades, hay muchas formas de afinar, así que tratamos de pedir los acordeones ya afinados y adecuados para la música que hacemos acá en Argentina, que si bien es muy variada, pueda servirle a la mayoría de los músicos. Así que bueno, sacamos el telgopor y vamos a ver, si pueden ver, acá tenemos el estuche adentro de una bolsa, entonces vamos a sacarlo. Bueno, acá tenemos el estuche, vamos a sacar esto de acá, Bueno, es un hermoso estuche, viene con las llavecitas de acá de los candados, la etiqueta de Paolo Soprani, este es un estuche reforzado con estos esquineros de goma, tenemos acá una manija para llevarlo de esta manera, ya que tiene ruedas de este lado, así que bien práctico para moverse, para los viajes, este es un hermoso estuche, así que vamos a ponerlo de una manera que puedan ver ustedes, lo que hay adentro, chan chan, el momento, el momento más esperado, este bueno, acá tenemos las correas, con la insignia de Paolo Soprani, acá en color plateado, y las correas son blancas, porque este acordeón es todo blanco, entonces obviamente las correas, este, van a hacer juego con el acordeón, tenemos esta tapita de terciopelo, y acá está nuestro hermoso acordeón, todo blanco, todo blanco, como pueden ver, así que vamos a sacarlo de acá, y lo mostramos, voy a dejarlo acá un minuto, y quiero mostrarles un poco algunas de las cosas que vienen acá adentro, obviamente viene bien acolchado, bien reforzado, y acolchado todo lo que es, tanto la caja, como vimos con tergopor, el estuche que viene con esta plancha de poliuretano, y bueno, obviamente para evitar las roturas, y acá adentro, a ver, lo que tenemos es, una bolsita, dentro de la bolsita, tenemos, a ver, cosas que hay acá, bueno, viene un escudito de Paolo Soprani, para, de tela, sí, bordado, para, este, poder, pegarlo, o coserlo, en, bueno, en fin, en alguna campera, o en algún, o en un estuche, o en lo que sea, ¿no? Muy lindo, loguito de Paolo Soprani, tenemos el, certificado de las voces, Bluestar, como dice acá abajo, de la marca Voce Armónique, que es la marca, de las, de voces, que usa Paolo Soprani, y que además, como ya saben, es la marca de voces, que nosotros además, representamos acá, en toda Latinoamérica, voces italianas, con una historia, muy, muy antigua, y muy linda, así que bueno, certificado de las voces, acá hay otro folleto, de lo que son las voces, Bluestar, que son las voces, este, tope de gama, de esta marca, esto es, bueno, atención, en varios idiomas, claro, acá dice, la mecánica de los bajos, está bloqueada, por un cartón, de protección, introducido, internamente, y, explica como desbloquearla, que ahora en un rato, lo vamos a hacer, eso es una, una cosa más que, que se hace, para evitar las roturas, en la parte de la mecánica, de los bajos, así que tenemos esto, tenemos, este, el certificado de calidad y origen, de Pablo Soprani, sí, que, en la parte de atrás, en la parte de atrás, dice, las especificaciones del modelo, profesionales, 36, 97, que se refiere a 36 teclas, 97 bajos, el número de serie, cuarta y quinta, la cantidad de registros, el color, y, la firma, en este caso, la firma de, Michele Moreski, que, que es nuestro colega, el encargado, ahí de la fábrica, un amigo nuestro, así que bueno, y, por último, un paño, muy suave, para, para la limpieza, limpieza cotidiana, simplemente, después tenemos, bueno, otro folleto de Voce Armónica, que es la fábrica de voces, sí, que tenemos acá, bueno, algunas fotos históricas, y alguna información sobre, sobre lo que es, y lo que era, esta fábrica, para, quien le interese, un catálogo, de Paolo Soprani, con todos los modelos, eh, de la actualidad, muy lindo, modelos a piano, modelos diatónicos, todos los que trabajamos, y, por último, esto que es, The Magical Box, la scatola mágica, bueno, esto es, yo lo, ya lo, lo había visto, en otros acordeones, es, muy interesante, lo que hicieron, es un, un librito, de, de historieta, sí, que está, tanto en, en inglés, como en, en italiano, y lo que hicieron, fue, como una historieta, de lo que es, la, la leyenda, que se cuenta, sobre, cómo, comenzó, el, el joven Paolo Soprani, en el año, 1863, este, a, 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 fabricar acordeones, que tiene que ver con un peregrino, eh, que venía desde Austria, hacia la basílica de, de Loreto, que es un lugar de peregrinaje, muy importante, ahí cerca de Castelfidardo, y se alojó, en la casa, eh, de la familia Soprani, y bueno, él traía un acordeón, y bueno, el joven Paolo, eh, lo recibió, se ve que, el muchacho este, se lo regaló a Paolo, y bueno, y ahí comenzó todo, así que bueno, está hecho tipo historieta, muy lindo, así que bueno, vamos a sacar, todo esto de acá, para poder ver el acordeón, y, la verdad que, el estuche es, muy bonito, además de, estar reforzado, y todo eso, es muy bonito, estéticamente, muy práctico, el tema de las ruedas, ¿no? obviamente, así que bueno, lo ponemos por acá, y, vamos a, ver lo más importante, que es, la fisarmónica, ¿sí? así que acá tenemos, este modelo, personalizado, para la Argentina, el modelo, que se terminó denominando, all white, que significa, todo blanco, y, a los muchachos, de la, de la fábrica, es, les gustó tanto, el diseño, de este, comentaron, que posiblemente, lo agreguen, al catálogo, así como tienen, en su catálogo, lo que es el modelo, all black, que es todo negro, ¿no? entonces, digamos que, lo que, lo hace diferente, a, a lo que es, lo que son los modelos estándar, serían las teclas blancas, en blanco perla, y, las teclas de los sostenidos, o bemoles, en blanco perla, también, registros, en blanco, tanto de la mano derecha, como de la mano izquierda, muy suave, como, como cambian todos, eh, y, este, bueno, vamos a ver, qué más, tenemos, del lado de atrás, tenemos el protector de fuelle, que viene, como estándar, en todos los, en todos los acordeones, de tercio pelo, y goma espuma, bien acolchadito, acá atrás tenemos, la etiqueta con el número de serie, a ver, de este lado, tenemos, la correa, de los bajos, eh, blanca también, por supuesto, los botones todos blancos, eh, en la mecánica, estándar, de hoy en día, en Castelfidardo, se fabrican, los acordeones, con un anillo de fieltro, eh, al, en la parte del agujero, donde va el botón, entonces, es, mucho más, eh, silencioso, y suave al tacto, como podemos ver, los botones, de los acordes, no bajan, que eso es porque, la mecánica está bloqueada, como decía, en el, en el papelito, si, se pueden, accionar los botones, de las dos primeras filas, de los bajos fundamentales, esos no se bloquean, lo que sí se bloquea, es esta parte, ¿no? Entonces, esto está fijo, en un ratito lo vamos a destrabar, vamos a mirar el fuelle, ¿sí? El fuelle adentro rojo, y afuera, color plateado, muy bonito, es un acordeón que está en cuarta y quinta, con muset, como podemos ver, en los registros, bueno, no sé si lo llegan a ver ahí, pero bueno, tenemos basón, bandoneón, esto sería saxo, el registro conocido como acordeón, que sería máster en tercera, otro máster más en tercera, máster en cuarta, con muset, tenemos muset solo, tres voces en el medio, violín, celeste, otro violín más, y clarinete, o sea, mucha variedad de timbres, y solo para escuchar un poquito, después vamos a hacer otro video más, con el acordeón ya sonando, para poder apreciar bien todo lo que es, este, el sonido, ¿no? Pero para mostrarles un poquito ahora, lo que sería el violín, es un celeste más bien suave, esto en términos técnicos, se denomina más menos doce céntimas, ¿no? Que se refiere a la cantidad de trémolos. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el registro celeste, que ya tiene más trémolos. Sí, miren la diferencia. Y el muset en tercera, así que mucha variedad de registros, de trémolo, miren lo que es esto, es realmente una belleza de acordeón, una belleza de acordeón, todo blanco, de 96 bajos y 37 teclas, de sol a sol, esto es otra cosa que nosotros personalizamos, porque normalmente vienen de fa a fa, los acordeones de 37 teclas, como pueden conocer algunos, muchos joner de 96 bajos, como algunos que tenemos acá, de hecho, el joner Cornelia, el joner Lucía, que tienen 37 teclas, pero de fa a fa. Acá, muchos acordeonistas me dicen que prefieren de sol a sol, yo personalmente también lo prefiero así, entonces directamente lo pedimos de sol a sol, y el teclado obviamente es una manteca, es muy suavecito al tacto, el recorrido es muy corto, y es muy silencioso, realmente un placer tocarlo, porque cuando tocamos un instrumento nuevo, no es solamente una cuestión del sonido, de que suena mejor, o de otra manera, sino que toda la experiencia de tocar un instrumento nuevo, como podemos decir, casi cualquier cosa nueva, es mucho más suave, agradable, se requiere mucho menos esfuerzo al tocarlo, porque al tocar una nota y abrir el fuelle, las voces responden inmediatamente, y todo funciona como tiene que funcionar, como es el caso también de muchos acordeones usados, que están mantenidos, por supuesto que esto también puede pasar, pero esto es realmente una experiencia muy linda, poder tocar uno de estos instrumentos, entonces vamos a ver lo que podemos hacer ahora, es destrabar los bajos, para poder mostrarles como viene trabado, entonces primero lo que tenemos que hacer, es soltar la correa de bajos, para poder luego sacar la tapa de los bajos, sacamos cuatro tornillitos, que son los que sostienen la tapa de los bajos, entonces salió también, vamos a sacar la tapa, con cuidado, y quiero mostrarles, de este lado que tenemos toda la mecánica, tenemos una tira de cartón, con un poco de cinta, que es simplemente, una cuestión de, sacar la cinta, y sacar esta tira de cartón, que es la que hacía que trabe la mecánica, ahora que ya la sacamos, podemos ver que, todo se mueve, como tiene que moverse, y está ahora todo libre, también como les decía, una mecánica, súper silenciosa y suave, así que bueno, ahora sería, tendríamos que volver a poner la tapa, poner la correa, y el acordeón ya estaría, listo para usar, así que bueno, me parece que acá, vamos a concluir, este, el video del unboxing, espero que les haya gustado, esta belleza de acordeón, único, no solo en la Argentina, sino en el mundo, hasta, hasta donde sabemos, es el, el primer acordeón, que, que se hizo con estas características, y bueno, en otro video, ya vamos a poder escucharlo, ver todo el tema, de las voces, Bluestar, que les comenté, y, también vamos a estar haciendo, videos de unboxing, de otros modelos, que nos van llegando, así que bueno, saludos para todos, vamos a tener siempre, novedades, sobre acordeones nuevos, y recuerden que, además de todos los acordeones, que nosotros tenemos, acá en, en, en stock, se puede pedir, acordeones, paulo soprani nuevos, personalizados, si, o sea, en cuanto al sonido, en cuanto a los colores, todo eso, se puede hacer, comuníquense con nosotros, ya tienen todos los datos, y nos vemos en el próximo video, saludos.